Hola Patrono Artistas, hoy vamos a ver cómo hacer el punto C2C que veíamos, el corner to corner, pero lo vamos a ver de colores, va a hacer unas franjas de colores para que podáis ir viendo ya las múltiples creaciones que podemos hacer, si estáis aquí desde el blog probablemente venís de intentar hacer la manta, para los que no soléis ver el blog solo soléis ver el canal de youtube, estamos haciendo una manta y esa manta va hecha con este punto, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer este punto y los que tenéis que hacer la manta vais a hacer este punto con las indicaciones que se dan en el blog, lo primero como siempre en este punto vamos a montar con el primer color voy a hacerlo de tres colores, en este caso la manta ya sabéis que va de cuatro la que hay en la foto pero vamos podéis hacerla de los colores que queráis, igual que los demás que estáis viendo el vídeo también podéis hacer el punto de los colores que queráis, empezamos montando 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6, ahí lo tenemos, ahora que hacemos, tomamos hebra y en el cuarto punto a partir de la cadena tenemos 1, 2, 3, 4, introducimos el gancho, ahí lo tenemos, ahora hacemos otros dos puntos altos en cada uno, en los siguientes puntos 1 y 2 que nos quedaban ahí, vale ahí lo tenemos, ya tenemos nuestro primer punto, veis aquí que he terminado, va a ir dos vueltas de cada color, ok, que hacíamos ahora, girar y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí tenemos, volvemos lo mismo a hacer un punto alto en la cuarta cadena a partir de donde tenemos el ganchillo, otro, esto ya lo sabéis hacer, ya está explicado cuando explicamos el punto, vale, otro más en el siguiente y otro punto alto más en el siguiente, ahora, vale, lo que hacíamos era irnos al hueco de cadeneta, vale, aquí en la cadeneta que hicimos se queda un hueco entre cadeneta y pata y ahí hacíamos un punto enano o punto deslizado y volvemos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, vale, una vez que tenemos las 3 cadenas dentro de ese mismo hueco de cadena vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, y cuidado, ahora antes de terminar el tercer punto y 3, aquí es donde cambiamos de color, vale, el otro color yo lo que voy a hacer va a ser ir subiéndolo para arriba, se puede cortar, yo de hecho en la manta que veréis en la foto, en el blog lo corte, vale, aquí lo tenemos, lo introducimos directamente y yo ahora hago 3 cadenitas, 2, y 3, y otras 3 más, 2, 3, total 6 cadenas, yo lo que suelo hacer ahora es esta hebra, me la traigo para aquí y aprovecho para ir cogiéndola, pillándola para que no se nos deshaga luego, vale, para que sea más difícil que se deshaga, aunque luego va a llevar un borde la manta y no hay problema, lo podemos pillar con el borde, pero así va mucho más seguro, entonces ahora en la cuarta cadena volvemos a hacer, a partir de donde tenemos el ganchillo volvemos a hacer un punto alto, aquí, ahí introducimos, veis, y yo ya tengo ahí, un segundito que sea abierto y un poquito, ahí, y ya tengo, veis, aquí pillado el punto y ya va a ser mucho, el hilo y va a ser mucho más difícil que se nos escape, hacemos nuestras 3 puntos altos, vale, estoy yendo deprisa en esta explicación, lo que me interesa aquí son los cambios de color, vale, porque ya sabemos hacer el punto C2C, lo vimos en su momento, que hacemos ahora, vale, en el siguiente hueco de cadeneta, ahí introducimos gancho y hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, 1, 2, 3, y 3 puntos altos, dentro de ese mismo hueco, 1, 2, y 3, vale, ahí lo tenemos, a ver, que tiene aquí un pelito la lana y no me gustan los pelillos, aquí hacemos otro punto enano al hueco de cadena, otras 3 cadenas, 2, 3, y 3 puntos altos, 1, 2, y 3, perfecto, vamos a hacer una vuelta más con este color y luego cambiamos de color de nuevo, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, y 6, tomamos hebra, contamos 4 cadenas y en la cuarta introducimos y hacemos un punto alto, hacemos otro punto alto en el siguiente y otro en el siguiente, en total 3 puntos altos más la cadena, ahí los tenemos, listo, ahora nos venimos de nuevo aquí al huequito de cadena, hacemos nuestro punto deslizado o punto enano y de nuevo 1, 2, 3 cadenas, después de las 3 cadenas, ya sabéis que hacemos nuestros 3 puntos altos, 1, 2, y 3, vale, ahí lo tenemos, nos pasamos al siguiente hueco de cadena, como veis cada vuelta vamos ampliando una vuelta de cadena más, aquí, tenemos como un puntito más que hacer ahí en el medio, 1, 2, 3, y volvemos a hacer 3 puntos altos, ya veis que es todo el tiempo lo mismo, es súper fácil este punto, ahora aquí introducimos, de nuevo el gancho y 3 cadenas, y yo aquí sigo aprovechando, un segundo, se ha abierto aquí un poquito la lana, a ver, ahora que se ha revelado, 1, 2 y 3, yo aprovecho como os iba diciendo, y ese rabito lo pongo hacia aquí y aprovecho para seguir enganchándolo, así será súper difícil que se me pueda escapar, 1, 2, y ahora antes de terminar el tercer punto, vamos a introducir el nuevo color, donde está, aquí, aquí lo tenemos, y hago lo mismo que hice la anterior vez, introduzco el color, 3 cadenas, otras 3, 6 cadenas en total, y lo que hago es girar, giro y el color lo subo, podríais ir subiendo ya si queréis el resto de colores para tenerlos arriba, eso ya como vosotros veáis, yo no porque si no se hace como muy gordo este punto, prefiero subirlo después, si le vamos a hacer un borde, como es nuestro caso, en el caso ya os digo yo de mi manta, lo que hice fue cortar los colores, cada vez que cambiaba cortaba el color y pillaba las dos hebras que me quedaban con el punto, el riesgo de eso es que si te equivocas, que a mí me pasó en alguna ocasión, claro, si te equivocas y luego tienes que hacer menos puntos, no hay problema porque te va a sobrar lana, pero si tienes que hacer más porque has hecho de menos en la vuelta anterior y donde has tenido que deshacer, tienes que hacer ahora muchos más puntos que antes, el problema es que no te va a llegar la lana y tienes que andar apretando mucho para conseguir que te llegue el mismo trozo de lana, si sois principiantes, entonces os recomiendo que no lo hagáis cortando, si ya tenéis algo de experiencia, podéis hacerlo cortando sin problemas porque será más difícil que os equivoquéis, ahí vamos, hacemos nuestros tres puntos altos, dos y en el siguiente, ahí, tres y ahora aprovecho aquí a tirar bien y ahora giramos y nos metemos en el siguiente hueco de cadenas, hacemos tres, dos, tres, veis aquí que sigue quedando un poco rarito, lo pillo, sigo enganchándolo, de esta manera lo que hacemos es asegurarnos muy muy bien de que no se nos va a deshacer, ahí vamos, así, uno, como está ya el final, como veis se queda ahí un poco, pero bueno, tiráis, veis, y ya está solucionado, ahí, dos y tres, ahí la tenemos, tiráis así un poquito y ya está, solucionado, nos vamos al siguiente y ahora ya veis que nos tocan dos vueltas con este mismo color, lo que vamos a hacer es, no voy a hacer mucho más largo, en el caso de nuestra manta ya sabéis que es rectangular, el tipo de C2C que tenemos que hacer, entonces yo voy a hacerlo aquí también rectangular para que podáis ver cómo hacemos, vosotros lo único que tendréis que hacer será alargarlo un poquito más para que tenga el tamaño de la manta, ya os pondré en el blog exactamente las instrucciones para que los que habéis venido a este vídeo a partir de la manta, sepáis cómo utilizar esto con la manta, os dejaré por escrito todo, en qué vuelta tenéis que empezar a reducir, en qué vuelta tenéis que aumentar, habrá vueltas en las que aumentáis de un lado y disminuyáis de otro, lo iremos viendo, ahí está, y tres, nos vamos al siguiente hueco, hacemos, un, dos, tres, aquí tenemos, hacemos tres cadenas y nos vamos al hueco, y en nuestro caso vamos a empezar ya a disminuir de este lado, y vamos a seguir aumentando un poquito de ese otro, vale, en la manta haríais lo mismo, lo único que habríais hecho, muchas más vueltas aquí y muchas más vueltas ahí, lo dicho, os pondré exactamente cuántas, ahora lo que hacemos para disminuir es, en lugar de hacer los seis puntos, directamente giramos, vale, y yo en este caso me gusta que la hebra venga por este lado, porque si viene por este lado, vale, veis, se nos queda aquí, fucsia y luego el morado, no me gusta tanto, como si lo hacemos hacia este lado, que queda más disimulado con el punto anterior, vale, cosas que son manías mías, pero bueno, os las explico por si os parecen bien, hacemos aquí, uno, dos, y nos metemos en el hueco del centro, podéis hacer tres cadenas aquí, ya lo expliqué en su momento, a mí me gusta hacer dos para que quede un poquito más bloqueado de las esquinas, el punto, vale, y aquí ahora hacemos tres cadenas, uno, dos y tres, esto está explicado también cuando explicamos el C2C rectangular, pero bueno, para que las personas que están haciendo la manta lo vean más fácil, lo hacemos así, en rectangular, si queréis hacerlo en cuadrado, os explicaré ahora mismo lo que tendréis que hacer, vale, cuando lleguemos al final de esta vuelta, dos y tres, vale, lo que hemos hecho es lo de siempre, lo único que en lugar de hacer seis cadenas, hemos vuelto para atrás y hemos hecho puntos enanos, encima de los puntos que ya teníamos, de los puntos altos, y luego hemos hecho tres cadenas, y con eso lo que hemos hecho es en lugar de aumentar, vale, en lugar de aumentar hacia aquí más, y seguir hacia allí, lo que hemos hecho es cerrar, como si dijésemos, cerramos este rectángulo, ahora nos venimos aquí, y lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, punto enano deslizado, tres cadenas y tres puntos altos, ahora me vengo aquí al huequito, uno, un, dos, tres, y volvemos a hacer lo mismo, dos, y tres, luego, a ver si me acuerdo de explicaros como me pongo yo los ovillos de lana, en estos casos que llevo varios ovillos, ahora nos vamos a venir aquí, y aquí sí que vamos a seguir aumentando, vale, vamos a seguir aumentando, porque queremos hacer un rectángulo, en caso, vale, de que no queráis seguir aumentando, de que queráis hacer un cuadrado, como aquí ya hemos empezado a disminuir, tendréis que empezar a disminuir de aquí también, lo que haríamos sería girar y hacer puntos enanos, como hemos hecho aquí, pero en este caso no queremos todavía hacer un cuadrado, queremos hacer un rectángulo, y por ello, lo que vamos a hacer es, tres cadenas, en lugar de venirnos hacia aquí, vale, vamos a hacer tres cadenas, nos vamos a meter dentro, vamos a hacer tres puntos altos, uno, dos, y tres, veis, pillo aquí, ese trocito de hilo que teníamos, y ojo, que ya estaba cerrando del todo y no hay que cerrar del todo, que hay que cambiar de color, que esta es la segunda vuelta, vale, y ahora que voy a volver al color gris que tenía anteriormente, nos venimos aquí hacia arriba, así, vale, procurad no dejar muy tirante esa hebra, ya la pillaremos después, que no quede ni demasiado tirante ni demasiado floja, para que luego no nos haga formas raras, vale, a la hora de pillar, ahí la tenemos, giramos, hacemos, tres puntos altos, o sea, tres cadenas, dos, tres, otras tres, seis en total, tomamos hebra, y en la cuarta, hacemos, punto alto, otro punto alto en la siguiente, y otro en la siguiente, y otro en la siguiente, y ahora nos venimos al huequito, como siempre, vale, esto luego con el borde que hagamos, lo pillaremos todo, vale, os enseñaré también a hacer el borde, vale, uno, en este mismo vídeo, aquí está, uno, dos, y tres, nos vamos al siguiente hueco, ya en la siguiente vuelta, sí que empezaremos a cerrar también de este lado, vale, tres, hacemos tres puntos altos, uno, dos, y tres, nos vamos al siguiente, hacemos, un, dos, tres, cadenas, ahora, tres, uno, dos, un segundito, uno, ahí, y ahí, que se empiezan a enrollar, y no puede ser, y tres, y el último, aquí, y ahora aquí que hacemos, nos metemos dentro, hacemos el punto deslizado, y no, hacemos las seis cadenas, recordad que ya habíamos empezado a cerrar, que hacemos, giramos, vale, ya os he dicho que yo esta hebra me la pongo por este lado, para que me quede más bonito, y ahora, nos introducimos, y hacemos un punto enano, me voy al siguiente y hago otro punto enano, y ahora me meto dentro, y otro punto enano, y aquí ya sí que hacemos tres cadenas, uno, dos, y tres, y nos metemos y hacemos tres puntos altos, una, como veis ya nos va quedando un rectángulo, como si fuera una manta, porque nuestra manta no va a ser cuadrada, vosotros podéis hacerla cuadrada si queréis, ya lo sabéis, que lo bueno de este punto es que podéis hacerlo con la forma que queráis, ahí lo tenemos, cerramos, dos, y tres, y aquí tenemos, el siguiente, dos, y tres, nos vamos a la siguiente, tenemos tres cadenas, y tres puntos altos, uno, dos, y tres, y ahora, vale, tenemos que hacer dos cosas, por uno vamos a empezar a cerrar este lado, y por otro lado vamos a cambiar de color, cuando cambiamos de color, aún no, porque, porque primero, tenemos que hacer los tres puntos enanos, giramos, y nos hacemos nuestros puntos enanos, con este color, porque si no quedaría muy muy raro, cuando cambiamos de color, ahora es cuando cambiamos de color, lo que hacemos es el fucsia, ahora tiene que venir, hacia aquí, vale, y hacia aquí, lo dejamos con esa medida, para que luego al hacer el borde podamos cogerlo, vale, ya os he dicho que yo cortaba los colores, podéis hacerlo como queréis, incluso podéis dejarlos así y cortarlos ahora, vale, y rematarlos bien, con mucho cuidado, para que no se pueda deshacer nada, podríais hacerlo perfectamente, yo en este caso ahora no lo voy a hacer, porque esto es una prueba para vosotros, una muestra, y me da mucha pena, estropear la lana, vale, aquí la tenemos, y lo que haríamos sería, nos introducimos dentro, y terminamos ese punto enano, ya con el nuevo color, vale, eso, asegurarnos de que, vamos a poder, cerrar bien, si no se puede, tiramos un poco, vale, hasta que lo tengamos a la medida perfecta, ahí, ahora hacemos, tres cadenas, y en el hueco del centro, una, dos, y tres, vale, nos vamos aquí, al centro de nuevo, una, dos, tres, y hacemos aquí, otros tres puntos altos, dos, y tres, y ahora nos venimos, a este huequito, una, dos, y tres, y hacemos nuestros, no, ya me he equivocado, tenemos que girar, veis, no lo voy a borrar, mira, normalmente hay veces que, esas cosillas, hay veces que si es así, lo borro, os pasará, vale, yo enseguida me he dado cuenta, porque me he dado cuenta, porque de repente he dicho, que raro está quedando esto, vale, lo que estaba haciendo, era aumentar, donde no tenía que aumentar, entonces, nos vamos aquí, ya sabéis que hay veces, que dejo esos errores, hay veces los quito, si, si veo que, que, que no corresponde, pero, si veo que puede ayudaros, lo dejo, porque os va a pasar a vosotros, durante, durante el tejido, vale, que de repente vais a decir, me queda raro, no sé qué pasa, bueno, pues probablemente lo que os haya pasado, es eso, vale, que habéis seguido aumentando, cuando no tenéis que aumentar, o que habéis disminuido, donde no tenéis que disminuir, vale, ahora, lo que tenemos que hacer, es meternos en el hueco, y hacer nuestro último punto, eso nos pasa, porque nos ponemos, en lo que yo llamo, el modo automático, nos ponemos automáticos, ahí, hacer lo que, el punto, y, se te va, aquí hacemos los tres puntitos, los tres puntos altos, dos, y tres, vale, vamos a ver, que cogemos un poquito de lana, y ahora ya, nos quedan, los últimos puntos, que es, que nos vamos a meter, dentro de la cadeneta, y vamos a, hacer un punto enano, vale, y, ahora lo que voy a hacer, va a ser llevarme esta lana, hasta la esquina, aquí la tenemos, una, dos, y tres, ahí, bueno, los que venís a ver, cómo hacer un cuadrado, o sea, un C2C, con colores en diagonal, perfecto, ya lo tenéis, este es el punto, vale, simplemente son, un montón, de colores en diagonal, se hace igual, que cuando hacemos con un color, solo que en determinados momentos, vamos cambiando de color, para los que estéis aquí, para la manta, voy a haceros el borde ahora, vale, yo, en la manta que hice, que habéis visto en la foto, el borde iba hecho con color gris, en este caso, lo voy a hacer con, con fucsia, que es el color que me ha quedado, en la esquina, y así nos va a quedar muchísimo mejor, y no tenemos que andar, cortando, las lanas, vale, y así, en caso de que tengamos que deshacer, va a ser, mucho más sencillo, lo que vamos a hacer es, tres puntos altos, aquí justo en la esquina, donde nos habíamos quedado, hacemos tres puntos altos, y ahora vamos a hacer, dentro de este primer hueco de cadena, uno, dos, y otros tres puntos altos, y tres, ahora vamos a hacer, veis que tenemos, una, dos, y tres cadenas, vale, vamos a hacer un punto alto en cada una de ellas, y vamos a hacer esto, todo alrededor, veréis, uno, vale, como los puntos están, del otro lado, vale, algunos quedarán de ese lado, otros quedarán del otro, no os preocupéis, vosotros, como si estuvieran, vale, más o menos, os fijáis dónde está el punto, introducís el gancho, os preocupéis demasiado, exactamente, donde exactamente meto el gancho, donde os deje, o sea, no, no hay mayor problema, va a quedar bien, ahí hacemos tres, ahora, en cada uno de los huecos de cadena, vamos a hacer solo dos, vale, porque, porque si no, nos van a quedar, vuelos, porque hemos hecho más en la esquina, porque en la esquina, queremos que nos quede así redondeadita, y que nos amplíe un poquito, vale, las esquinas tenemos que ampliar, para que nos quede bien la esquina, pero en el resto, no queremos que nos quede demasiado, grande, entonces, ahora, hacemos, uno, vamos a ver, ahí, aquí, dos, y por aquí, tres, no os preocupéis, lo que os digo mucho de, por donde meter, por donde no, o sea, más o menos, donde, donde metemos siempre, vale, pero como por encima, van hechos unos puntos, en algunos van hechos, puntos enanos, en otros no, o será en algunos, un poco más difícil que en otros, no os preocupéis, donde os permita introducir el ganchillo, vale, aquí, como habíamos empezado ya a reducir, ya nos costaba un poquito, en este otro no nos costará nada, porque no, ahí está el punto alto sin más, uno, y dos, vale, ahora nos vamos a este otro lado, y hacemos, tres, puntos altos, aquí, uno, cojo un poco de lana, esperadme, a ver, aquí, dos, y tres, ahí introducimos, llegamos a una esquina, que hacemos en las esquinas, lo hemos, lo mismo que hemos hecho ahora, vamos a hacer, uno, y dos que nos corresponderían, vale, del, del, del hueco de cadena, vamos a hacer, otro más, de aumento, otro más, que nos hace de esquina, y otro más de aumento, vale, ahí, y, le vamos a meter, otro más, porque nos tocaría, de ese lado, vale, hacer dos, vale, como si en este lado, también hubiera, vuelta de esquina, y veis, nos queda, un redonchel, con lo que, en esta hemos metido, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos, puntos, ok, y ahora, vamos a hacer lo mismo, vamos a meter, tres, en las que son como patas, y dos, en la que es hueco de cadena, cuando lleguemos a esta esquina, haremos lo mismo, esta esquina, no tiene, no tiene, hueco de cadena, pero da igual, lo que vamos a hacer, es hacerle, en ese puntito, de ahí, le vamos a meter, tres puntos, vale, le vamos a meter, tres aquí, tres aquí, y, en el huequito, he dicho tres, dos, no me hagáis caso, dos, ahí en ese huequito, metemos dos, tres al otro, y dos aquí, cuando lleguéis aquí, lo mismo, dependiendo de si hay, hueco de cadena, o de si hay, en este caso hay, hueco de cadena, pues seis puntos, ahí dentro, vale, hasta llegar, a la esquina, y cuando lleguemos a la esquina, nos vemos, y os digo como continuamos, vale, no voy a ir, enseñaros como hacer, todos los puntos altos, lo dicho aquí, tres puntos, dos en el huequito, y otros tres puntos, en cada hueco de cadena, vamos metiendo dos, o sea, es todo el tiempo lo mismo, huecos de cadena dos, en los que son puntos altos, tres, excepto en las esquinas, que se hacen más, y nos vemos cuando lleguemos a esta esquina, para deciros como se hace, la segunda vuelta, bueno, como veis, ya he llegado, hasta la esquina, os voy a enseñar ahora, como unirla, como veis, he pillado, todos los hilos que había, no ha quedado nada, vale, según he ido encontrando, menos los he ido pillando, y es todo el tiempo lo mismo, ahora lo que voy a hacer aquí, es otro punto más, vale, aquí, ahí, veis, tengo los hilos, todavía por, por agarrar, y ahí es donde los voy a dejar, y ahí es donde los cortaré, vale, y ahí lo tenemos, el último punto, ahora que hacemos, contamos un, dos, tres cadenas, y en la tercera, unimos, y ahora lo que vamos a hacer, va a ser un, un punto elástico en relieve, vale, lo que vamos a hacer primero, es un, dos, y tres puntos, de cadeneta, ahora, en el hueco entre, entre, la pata de la vuelta anterior, y la de esta, vale, entre los dos huequitos, lo que vamos a hacer, es hacer ahí, un punto alto, esto será un aumento, ahora el siguiente punto, lo vamos a coger en relieve, por delante, vale, que es, metemos la cadena, el gancho por delante, lo pasamos por detrás de, del punto, tomamos hebra, y lo hacemos, el siguiente, lo vamos a hacer por detrás, que es, tomamos, y lo hacemos igual, pero por detrás, si no sabéis hacer estos puntos en relieve, están explicados en el canal, vale, y en el blog, buscar puntos en relieve, y, y os aparecerán, y vendrá la explicación detallada, vale, lo que hacemos es, desde delante, introducimos, abrazamos por detrás la, la pata, tomamos hebra, la sacamos, y hacemos nuestro punto, el siguiente por detrás, introducimos desde detrás, abrazamos por delante, tomamos la hebra, la sacamos hacia detrás, veis, y ahí, bueno, este no es el vídeo en el que toca explicar cómo se hace esto, como os digo, está explicado, y lo que vamos a ir haciendo, esto, durante, toda la vuelta, hasta llegar al final, vale, allá vamos, ella me equivocaba ahí, y la estaba haciendo igual, lo dicho, se pone el automático, y cuando ponemos el automático, es cuando nos equivocamos, este por delante, vale, y este ahora voy a ir deprisa, vale, porque lo que quiero es llegar a la esquina, y este por detrás, vamos a hacer uno de cada, se ve raro, pero una vez que tienes toda la vuelta, queda súper bonito, lo podéis ver, ya os digo, en el blog, en, en la foto de la manta, ahora nos vamos a este por delante, quiero llegar hasta la esquina, vale, para enseñaros cómo tenéis que hacer todas las esquinas, antes de continuar yo por mi cuenta, y que vosotros vayáis por la huesta, aquí, derecho, yo me voy diciendo mentalmente derecho, revés, llamo derecho al de delante, y revés al de detrás, o sea que si me voy a decir derecho o revés, es por eso, nada, por detrás, y por delante, vale, por detrás, yo llamo por detrás, porque meto el gancho desde detrás, y delante, y porque también, porque el punto queda por detrás en ese caso, y en este caso queda como por delante, vamos allá, con un poco de lana, ya estamos llegando casi a la esquina, por detrás, y por delante, ahí, por detrás, vale, y por delante, ahora lo que vamos a hacer, perdón, que se ha metido mal la lana por aquí, ahí, lo que vamos a hacer es, una vez que llegamos aquí a la esquina, vale, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer, aquí, en medio, un punto alto normal, vale, ahí en medio, entre las dos patas, vale, luego vamos a hacer el siguiente, este lo habíamos hecho por delante, este va a contar como que es por detrás, vamos a hacerlo por delante, vale, vamos a hacer aquí una especie de esquina, ahí, y ahora vamos a hacer otro, entre patas, vale, otro punto normal, y el siguiente, lo hacemos otra vez por delante, y eso lo vamos a hacer, en todas las esquinas, este otro ya, lo hacemos por delante, vale, voy a deshacer y voy a volver a hacerlo, para que lo veáis, vale, nos habíamos quedado, aquí, lo que hacemos ahora, vamos a ver, que lo cojo bien, lo que hacemos ahora es, tomamos hebra, y entre las dos patas, en el punto, en lugar de hacerlo, justo en la pata, como se está haciendo ahora, sino, en el punto, como hacemos normalmente, ahí, hacemos, un punto alto normal, la siguiente pata, la cogemos, o sea, lo que estamos haciendo es un aumento, la cogemos por delante, vale, en relieve por delante, luego otra vez, entre esa misma pata, y el siguiente punto, volvemos a hacer otro punto, normal, en la cadena de siempre, en la que trabajamos normalmente, y el siguiente punto, ya lo cogemos, en relieve por delante, espero que haya quedado, claro, ahora, seguimos, como siempre, uno por detrás, y otro por delante, nos toca, por detrás, y luego por delante, y vamos haciendo así, hasta llegar al final, vale, os digo, cómo se hace el final, ahora mismito, seguid vosotros, haciendo el borde, veis qué bonito queda el borde, ahora se va apreciando mejor, vale, seguid haciendo vosotros, yo voy a hacer el mío, las esquinas hacen todas igual, cuando lleguéis, al puntito, que está justo en la esquina, lo mismo nos da, que sea este, que sea este, no os comáis mucho la cabeza con eso, lo que hacemos es, a cada lado de, del punto, le hacemos, un puntito extra, que nos inventamos ahí, en mitad de las, de las patas, vale, y hacemos eso, hasta llegar al final, nos vemos ahora al final, os digo cómo remate, vale, y eso nos queda terminarlo, lo que vamos a hacer es, un punto alto, aquí, justo delante, de la última patita, hacemos así, lo hacemos entre patas, vale, este no lo hacemos ni por delante, ni por detrás, lo que hemos hecho, habíamos hecho una aquí, y ahora ya unimos, a la tercera cadena, que hicimos al principio, con un punto deslizado, y aquí ya, remataríamos, nuestra labor, voy a quitar de en medio, los hilos, para que podáis verlo, bien, vale, y ahí la tendríamos, como veis, es súper bonito, quedan súper bonitos, estos puntos, vale, esto es en chiquitín, pero imaginaros esto, en una amante, yo lo he dicho, en el blog, dejaré la foto, de lo que es, eh, la manta, y como aún no he preparado el vídeo, no sé si aquí, en, en el canal de youtube, os lo habré dejado o no, la manta, al final, tiene, lo que es, sin borde, 127 centímetros, por 92, ya, una vez que tenemos el borde, eh, son 95 centímetros, de ancho, por 130, de, de largo, vale, más o menos, por si queréis hacerla, los que hayáis visto este vídeo, y, y, bueno, nos apetece, entrar en el blog, es hacer lo mismo, hacemos un, un rectángulo, de, de, por 92, y luego ya, le hacemos este borde, el borde es exactamente igual, eh, van dos vueltas, si queréis hacerle vosotros más vueltas, pues es seguir todo el tiempo, la misma mecánica que hemos hecho en esta, en esta segunda vuelta, espero que os haya gustado, ya sé que esto ha sido un poco lío, porque he explicado un punto a la vez, y un borde a la vez, que explicaba como, eh, en el blog, cómo hacer una, una manta, eh, la manta no tiene más misterio, es seguir, ya os digo, estos mismos pasos, pero, más grande, no, no tiene más, y lo dicho, en el blog os dejo exactamente todas las instrucciones, espero que os haya gustado, y que no, no haya sido demasiado lío, eh, es un, un trabajo ya para usuarias avanzadas, así que supongo que si, si no, no, lleváis tiempo en esto del tejido, sí que os habrá parecido un, un poquito lío, pero bueno, en cuanto tengáis un poquito más de práctica, eh, podréis hacerlo sin problema, eh, ya sabéis, en www.patronarte.com barra tutoriales, podéis encontrar el blog con todas las instrucciones, de este y de muchísimos más, eh, patrones y tutoriales, y en www.patronarte.com, podéis encontrar todos los materiales, y ya sabes, si quieres estar al día de todo lo que pasa en este canal, suscríbete, y comparte el vídeo si te ha gustado, nos vemos pronto, y no te olvides de lo más importante, y disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias!